Saludos y bendiciones queridos amigos, que tal como estan? espero que se encuentren bien Como habiamos dicho en nuestro video anterior, volvimos a este riachuelo o a esta quebrada por aca por Cantón la isla, venimos a hacer una segunda parte de lo que es el recorrido por esta quebrada nos quedamos un poco mas abajo aquel día, pero decidí comenzar a grabar desde aca me pareció interesante, y la verdad que muy bonito este lugar interesante ver cuanta agua hay aunque sea en invierno, ya que en el verano lastimosamente se seca y miren hay algunas piedras interesantes tambien, vienen de la zona montañosa de donde se extrae la piedra la piedra caliza, para la fabricacion del cemento Holcim, estas piedras vienen de por esos lados no exactamente de alla, pero de la misma cadena montañosa la temperatura del agua esta perfecta, para echarse un buen baño, al terminar el video lo vamos a hacer porque sería un pecado capital no bañarse, aunque el agua esta vez esta un poco diferente el color esta un poquito mas turbia, pero eso no quiere decir que no este limpia, en realidad esta muy limpia solo que estaba menos turbia la vez pasada que bonita esta parte de verdad esta parte donde estoy se parece muchisimo al rio Tahuilapa, de hecho es practicamente como andar en el rio Tahuilapa la unica diferencia es que aca los peces son casi imperceptibles son muy, es muy diferentes, si hay peces aca porque alla abajo se ve cuando suben pero quizas por el color del agua pero no he podido captar uno hasta ahorita pero si se que hay, porque alla abajo se ve que estan brincando hacia arriba o a lo mejor se quedan en las pequeñas pozas de alla abajo, en los pequeños remansos lo que puedo ver es que es un poco mas despejada esta zona el rio, el riachuelo tiene menos vegetacion que la que tiene alla abajo puede ser porque son mas fuertes las corrientes, tal vez aqui arriba y si les soy sincero a esta parte nunca había venido primera vez que ando por estas por estos lares pero estos son los lugares que a mi me gusta visitar y nos gusta hacer este tipo de videos ya que un buen porcentaje de mis suscriptores viven en la ciudad entonces a ellos les gusta ver este tipo de videos sienten que los relaja miren aqui hay una una familia de estos vejucos como les decimos nosotros oleanas de la famosa familia del vejuco come mano porque le decimos come mano? este vejuco si uno lo pela si uno le quita esta corteza y lo toca le va a causar una irritacion bastante grande en las manos incluso en la piel de las manos que es mas gruesa por eso se le llama vejuco come mano antes se utilizaba mucho cuando no se hallaba de un vejuco que se le llamaba horca venados se utilizaba de este para amarrar las vigas y los horcones de las casitas de embarre que se hacían antes y este es un árbol de talpajocote silvestre muy diferente al talpa comercial estos son muy grandes son super ácidos y su pulpa es moradita pero son extremadamente ácidos es normal encontrar árboles de esos siempre en zonas donde hay mucha humedad como quebradas o riachuelos nosotros allá en san jose los buscábamos mucho para para boquita para el trago ya que son tan ácidos que de una vez le quitan a uno el sabor al alcohol pues yo no sé si ya ando cerca de llegar a la ceibita pero yo escucho el sonido de unos motos por ahí puede ser que ya estemos cerca de ese lugar nunca había recorrido pero tan arriba está quebrada y me dijeron que la ceibita estaba cerca no sé lo que si es verdad es que escuché el sonido de un motor de una moto pero pues puede ser alguna calle aquí andamos a a oscuras aquí andamos a a expensas no sabemos por donde andamos o creo que no era moto creo que era un helicóptero en efecto era un helicóptero el que iba pasando ah pues sí pero allá arriba veo como una calle quizás no sé la verdad que como les digo aquí andamos en tierras desconocidas pero que está bonito este lugar está bonito eso sí sin duda ya hubo una persona ah pues si por allá pasó una persona como que allá hay un camino quizás dos van me parece que me parece que que efectivamente esa es una calle me dice a un lado porque no me gusta grabar a las personas sin su permiso pero si efectivamente es una calle uy ya me calle yo hay es una calle o al menos es un camino es lo que pude ver puede ser que ya esté cerca algún caserío por acá no sé vamos a llegar hasta allá esa esa como camino a ver cómo está la situación ahí a ver qué se ve vamos a ver qué vamos a ver qué se ve 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 pero que el mismo riachuelo impide su paso con vehículos pero es una calle efectivamente de donde y hacia donde conduce solo la gente que vive por acá sabrá a lo mejor por acá es la ceibita pero yo no sabo nada como decía un señor por ahí por aquí viene otra quebradita vamos a vamos a dejar la quebrada vamos a vamos a subir un poquito aquí por esta calle me llamó la atención a ver que se ve hacia adelante aquí que bonito andar conociendo por primera vez esto lo ves que están relativamente cerca de donde yo vivo pero pues si uno no sale a recorrerlos oh si allá allá hay una casa allá bueno me imagino no sé me imagino que estamos ya por acá en la ceibita en la ceibita hubo otro caserío quizás bueno vamos a regresar de acá está cerca entonces porque caminando sin grabar les digo que rápido se llega de la isla hasta acá pues qué bonito la verdad como les digo no sé dónde ando a ver si alguien nos puede por ahí ayudar a saber dónde andamos porque ahorita andamos totalmente a oscuras así que bueno nos vamos a quedar hasta acá tal vez abajo hacemos otras tomas y pues qué bueno que volvimos a este lugar que está bien bonito la verdad así que más abajo vamos a ver si hacemos otras tomas y si no pues nos quedamos hasta ahí y bueno ya caminamos un buen trayecto de arriba hacia abajo pero la verdad que como les decía este lugar es por demás interesante muy bonito yo siempre me pongo a pensar qué lindo sería cuando esto no se secaba porque todas las quebradas todas las quebradas que les he mostrado ninguna de ellas se secaba en verano todas mantenían no el caudal que tienen como ahorita pero si mantenían un caudal bastante grande aunque sea en verano entonces mi mente vuela y me pongo a pensar qué bonito sería como han de haber habido cangrejos camarones porque hoy no hay camarones pero en un tiempo de la historia el río Lempa el río Tahuilapi todas estas quebradas estuvieron llenos de camarones camarón pilero camarón cacarico guabina tepemechín ese que le dicen róbalo un montón de peces de agua salada subían a desovar de estos ríos y se acostumbraban evolucionaban para agua dulce y hacían crianza esto fue antes de la gran creciente del río Lempa debido al tapón que se le hizo al río Marchala en Honduras y antes de que se fabricaran las represas hidroeléctricas sobre el río Lempa las represas hidroeléctricas cortaron el paso de vida marítima hacia los ríos muchos conocen esa historia y ahí dio por finalizado este tipo de especies que sobreabundaban en estos ríos y solo quedó el recuerdo pero que bueno que nuestros antepasados pudieron disfrutarlo así que quedará para la historia porque eso no se vuelve a ver así que amigos saludos y bendiciones para todos cuídense mucho gracias por el apoyo que siempre nos dan sin ustedes no somos nada así que bendiciones